La otra noche estuve tomando vino con mi amigo Albert Camus. En un determinado momento, reparé en que su copa estaba cerca de quedar vacía. Con un acto reflejo, levanté la botella para rellenarla. Y él, rápidamente, hizo un gesto indicando que no le sirviera más. A lo que yo repiqué. Solo quedé una copa para terminar la botella. Tomemos la última antes de irnos a dormir. Él dejó que se hiciera silencio antes de responder. Querido amigo, en las cosas del beber y en las cosas del amor, no hay nada más levante que lo insistiera.